¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el App Store Party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina. Mueve ese pum pum girl.